Jueves Santo El Jueves Santo se calla en las campanas. En Chivacoa existía la tradición, como en toda Venezuela creo, de llamar a los oficios religiosos tocando la matraca. Esta era una tabla con un asa donde se tomaba y una pieza metálica semejante al asa de una maleta, hecha con una cabilla lisa, fijada en el centro de la tabla y que se movía libremente de un lado a otro. La matraca, para hacerla sonar, se toma por el asa y se mueve de un lado a otro con el fin de golpear la tabla con la pieza metálica. Ese era el sonido característico del Jueves, Viernes y Sábado Santo en la Chivacoa de mis tormentos. Ese día, la Iglesia Católica celebra la Última Cena, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, así como la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este día sale en procesión el pueblo con las imágenes de Cristo en la cruz y la dolorosa. Desde las 3 de la tarde del jueves, cuando oficialmente termina el tiempo de cuaresma y empieza la Pascua, inicia el triduo pascual. Triduo viene del latín tres días y en estos tres días se conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¡Suscríbete! 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 En algunas ciudades de Venezuela se acostumbra a visitar, a partir de la noche del Jueves Santo y del Viernes Santo, siete templos, con el que se recuerda el recorrido que hizo Jesús desde la noche en que fue apresado hasta el día en que fue crucificado. En Chivacoa esa tradición no existía, por la sencilla razón de que en Chivacoa había un solo templo, una sola iglesia, por lo tanto no se podían visitar siete templos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!